Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal de youtube El Regón Donado y en este caso os voy a mostrar una caja de un tanque de balata de origen francés fabricado en Francia, fijaros, Charles Lupin, tanque de Lupin, lo que hace un movimiento que ahora lo veréis, referencia 1.053, veis que la caja, aunque con señal del paso del tiempo, pero está en buenas condiciones. La caja es íntegra, completa, tened en cuenta que esta caja tiene unos 40 años, esto es de finales de los 60, principios de los 60 aproximadamente, como ya os he comentado, origen francés y la caja se puede decir que está en buen estado. Vamos a abrirlo un momentito, ya está abierta y aquí podéis ver el tanque de hoja lata, de lata concretamente ortografiada, con un mecanismo para el movimiento, con una callinga en el que se ve un muñeco dentro, callinga de que está, muñeco de plástico, el tanque de lata, tanque en buenas condiciones, no tiene signos de óxido, aquí veis el lateral, aquí veis también la parte posterior, vamos a ver también el lado contrario, como veis, y la parte de atrás con una trampilla para poner las pilas. Vamos a abrirla, hemos quitado la trampilla fácilmente y veis, y esto es importantísimo, que el mecanismo para las pilas está en buenas condiciones y que no tiene señales de óxido. Vamos a ponerle la pila para que veáis qué es lo que hace. Ya hemos colocado la pila, hay que tener mucho cuidado de colocarla en la posición correcta, si no, no funcionaría. Y ahora vamos a ver el mecanismo de funcionamiento y qué es lo que hace. ¿Veis? Una palanquita que se le da... Como veis, lo que hace es que el tanque tiene la luz justo en el cañón, y el mecanismo lo que hace es darle las vueltas. No hace movimiento, no anda, sino que el tanque da la vuelta completa. Este es el mecanismo, es un tanque de buenas condiciones y espero que os guste. Si os interesa, esta pieza la podéis encontrar en nuestra tienda de Iberia y el regondolado. Un saludo y hasta otro vídeo.